Aquí tenemos el jueguito, ¿vale? Que ustedes nos consideran. Es Demo Life. Aquí también. Es un juego que lo quise tener en mi primer canal. Tanto como Melodias, Gritos, otro juego de anime que veo yo, como el de Anja este, también. Pero como no hay juego de Anja ni nada, pues os traigo este. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar a abrirlo. Vamos a ver cómo se abre. Fijen, yo nunca he abierto un juego de estos. Bueno, sí, 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 lo abrí, pero no a mis tiempos. Sí, lo abrí. Ah, sí, sí, abrí el de Pokémon. ¿Se acuerda del Pokémon? Pues sí. Vamos a ver si puedo abrirlo. Está un poco difícil. Aquí está, ahí. Yo no soy como amador, no soy una bestia. Y lo voy abriendo poco a poco para no los pelo. Bueno, es piso, sí, me la pega es piso. Así que vamos a abrirlo. Esto por acá. Y esto por acá. Bueno, chicos. Este juego ya ha abierto y... No sé qué tiene más. No tiene mapa ni nada, solo está... El juego. El juego. Y esto. El mapa no tiene. Bueno. Yo solo he hecho la primera parte que hace abrir el juego. Y ahora... Lo reincluso por ahí. Y nos vamos a jugar. ¿Vale? Adiós. Vamos a ir a juegos, chicos. De Demon's Legends. Siento que se vea bien. Está cargando. A ver. Cargando. Que el juego se guarda... Vale, que se guarda. Cargando datos. Ya lo sé. Porque soy nueva. ¡Uy! Tanjiro. ¡Hostia! ¡Qué guapo ahí! Tanjiro como un pájaro. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ju! Está cargando, chicas. Ahí está. No sé por qué no se vi. ¿Qué? ¿Qué tú ves? Lo salto esto o...? Lo dejalo luego... Que se lo borra la locuita. Hay un nuevo personaje... Hay un nuevo personaje disponible. Paquete de personajes de... Tengui. Tengui. ¡Tengui yusu! Tengui yusu. Yusui. Me estuco de forma de demonio avanzada. Toenishu. Daki, Suntaro Comienza partida, ¿no? Comienza partida He estado en una actualización De contenidos, he añadido Los siguientes elementos de juego Al entrar en la pantalla de selección de modos Nuevos combatientes Nuevos tablones Recompensas, misiones en línea Nuevos escenarios, se han añadido partidas En grupo No se hagan partidas en grupo Está cargando Historia original de Koyo Haru Gatoje Dios mío Gatoje Lee, que no pueden Que vayan leyendo Ah Que se ve pequeño, pero bueno Mientras la llama Arde el coraje Temblado por No, Dati En la conflagración Se forjan los vínculos entre guerreros Desarrollando por cibernudios Se cristaliza hasta convertirse en los pilares de hoy Y ahora con la fuerza necesaria para matar demonios No obstante De cara De cara de despacio El conflicto se intensifica Demonios contra humanos No se quien es ese Entre las llamas Entre las llamas Arde el coraje Temblado Temblado Ah, es Es tan giro Y el otro no se No me acuerdo el nombre Ese giro También Los movimientos del sabido Que están Estudiados No despertaban más que la lástima Pero mírate Al fin Has aprendido técnicas de las piezas Y bueno Esto es Bla, bla, bla A veces Aún cuando tus brazos gritaban de dolor Sabido Sabido No importa las veces Que has conseguido tumbarme Siempre te has levantado Y ya Al fin no Y la nena Más sorda Que Con la tapia Adelante Y esto Ahí te lo dije Pantalla A En la parte superior de la pantalla Aparecen dos medidores La barra verde Es el medidor de salud También conocido Como PS La barra verde Y la barra azul Es medidor de habilidad Se reduce a cero El medidor de salud De tu oponente Ganas Pero cuidado Si tu medidor de salud Llega a cero Pierdes Lógicamente El medidor de habilidad Va bajando Conforme utilices Tu habilidad Pero Se rellena automáticamente Con el tiempo Cambiar página En la parte inferior En la pantalla Aparece el medidor especial Que se generará cada vez Que ataques A tu oponente O te ataque Cuando una barra Este al máximo El número El número junto Potenciador y técnico definitivo E2 y R2 Y R2 y R2 Esto que es este E2 y R2 Sí Creo que sea R1 Este y R2 Y R2 R1 R2 y R2 Ahí está Todo desde abajo Máximo el número El número junto al medidor Subirá De este modo Podrá acumular Hasta tres barras Consume barras especiales Para potenciar tu ataque Y lanzar tu técnica definitiva Aquí el siguiente ¿No? Y cambia página Quita El temporizador Entonces está aquí El cuadrado Ahí pone El cuadrado Acerero Ataque Cuadrado Acerero El temporizador Circula junto al Aportador del combo Indica cuánto tiempo Te queda Para prolongarlo Lo cual Se determina Según el ataque Que inició el combo Temporizador verde Mucho Temporizador medio Temporizador rojo Tiempo Intenta realizar Un combo poderoso Antes de que el tiempo Se agote Si golpeas A tu ponente Justo después De que se agote El tiempo Se hace volando Por el aire Y el combo Fin Ay Dios mío Por Dios Volando por el aire ¿No? Cerramos Ahí te lo hice Cuadrado 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 Dios 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 Ahí te lo hice Papatica Yo te lo hice Para practicar El El L, L, círculo, L, círculo. ¡Dios, tío! ¡Qué mío! ¿Qué estás haciendo? ¡Fa, tío! ¡Fa, tío! ¡Fa, tío! ¡Fa, tío! ¡Fa, tío! Tienes que hacerle caso a lo que dice aquí, al lado. Cuadrado, R1. Tienes que hacer tutorial. A ver, para defenderte. Sí. R para defenderte. R1 para defenderte. A ver si le taca. Y R y círculo para piter. A ver. ¿Defenderte? Ahora, R. L y 5 Ya lo he hecho, ¿no? L y más 5 ¿Cuál era L? S Esta está ¿Ves? Ah, vale ¿Qué está hecho? Faltaba una cosa más R R, lanzamiento R1, lanzamiento Mantén pulsado, cuadrado R1 Sí, R1, luego cuadrado ¿Eh? ¿Qué haces? Ya, ya lo he hecho Toma, ¿eh? Dios, mira, 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 mira Dios, aquí L y triángulo L y triángulo Pégale un Antaza ahí Triángulo y R1 Mátalo, mátalo No lo mata, pero Hay un tutorial No lo puede atacar Tío, ahora te falta lo último Cuadrado o ataque Lo sabe Cuadrado y no se haga más Cuadrado y L ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué pone cuadrado? Ahí, 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 ya Ya lo ha dicho Círculo Círculo Y qué, ya está Hacedón, percusión Hacedón, percusión El Ledo Vale El Ledo El Ledo Por 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 Potenciado ¿Y cómo se da el Ledo? El Ledo Ahí Ahí, ahí, ahí Dios, Dios Qué épico, tío Qué épico, chicos R2 R2 Sí Y L2 Propagación Otra vez A echar lo mismo Claro, es que sabéis El potencial No, es técnica definitiva Tres R2 Técnica definitiva Ya está Está marcado Pero es que no sabe Esa propagación Y tú, ¿eh? R1 R2 Ahí está, ahí está R2 Cinemática R1 R1 No, no, es muy No, no Perdón, perdón, perdón Perdón Que no Que no lo has visto Esa escena No, que ha dicho Ahí De Que ha Que quiere ver Cinemática De la música Historia No, que práctica tú También Sí, también Tiene la práctica Hasta el día No, no, no No, no No для Nada No No Gracias.